¿Qué es el objetivo de ir independiente? Porque el Congreso se te va a ir encima, por ejemplo, ¿no? O sea, no es la idea. La idea es generar un... vamos, que mucha gente se anime a decir, bueno, yo solito no, pero si va fulano, me gano y sotano, capaz que me animo. ¿Sí me explico? Entonces, sí se trata de que haya mucha más gente. Sí tengo coincidencias de cambio con Andrés Manuel López Obrador, porque sí lo veo que es una persona que puede cambiar. También tengo muchas coincidencias con Álvarez y Casa, por ejemplo. O sea, toda la parte que ellos están manejando ahora, la comparto. Usted sabe que yo soy por las instituciones, voy por autonomía de los poderes, por instituciones sólidas, cuyos líderes o representantes sean los mejores, idóneamente puestos, sino por cuates o por los partidos. Lo que ustedes vieron con el Inegi que pusieron a esta señora Paloma Merodio, que tanto nos peleamos. Esa es la muestra. Llegamos hasta allá, pero pasaron encima, ilegalmente, ¿no? Violaron la ley y les valió. Entonces, no solamente se necesitan instituciones fuertes, se necesitan personas que las dirijan, que sean creíbles, honestas. Y sí, voy por la honestidad cañón, porque está corroyendo. O sea, yo sí estoy convencido de que si ese tema no se resuelve, no resolvemos los demás. Señor, pero va para mí una confrontación, porque Barbosa y otros actores políticos también han echado la mano y también por Morena. Sí, porque todo el mundo la puede alzar. Yo digo que ahí es donde se puede más fácil. O sea, donde tengo más chance de tener más afinidades por el cambio. Porque, ¿y por dónde es más factible? Ya lo habló. Ya se ha rechazado. Déjeme terminar. O sea, ya dije que no. O sea, lo sirvo por Morena. O de algún partido. A ver. Yo digo. Denme chance ustedes. Es que fíjense las palabras. Vas por o más bien Morena te está diciendo, órale, puedes inscribirte. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Morena le está diciendo, va. Sí, lo platicó con Gabriel Viestro. Sí, a ver. Bueno, sí. Mira, lo he platicado con el propio Andrés Manuel, con Alfonso Romo y con otras personas cercanas a él. O sea, pero es para competir. O sea, no es para decir, este es y tal. No. O sea, yo entiendo los procesos de cada partido, cualquiera que este sea, y me sumo a eso. Porque mira, si esa no se gana, pues mucho menos la gubernatura.